Buenas tardes. Antes de comenzar, quería agradecerle a la organización la invitación a hacer esta presentación. Agradeceros también a todos vosotros que estáis aquí después de comer. Sé que cuesta bastante. Agradecerle a Francisco en particular que me haya puesto la charla a las 2 de la tarde. Es mi hora favorita, sobre todo para echarme la siesta. Pero, partiendo de eso, voy a intentar que no sea demasiado aburrida, que sea breve, corta, porque ya llevo media hora y entonces no quiero retrasarme mucho más. Como ha comentado la chica, soy Raúl Fernández, director del área de estimaciones y control de productividad del desarrollo de software de una empresa pequeñita pero matona de España que se llama Leda. Somos una consultora 100% española y nos dedicamos a usar las métricas, la medición del producto, para intentar realizar mejoras en el gobierno de las tecnologías de la información. Trabajamos generalmente para grandes corporaciones y yo creo que tenemos probablemente la base de datos privada más grande del mundo. Cuesta construyada de más de 50.000 proyectos de desarrollo de bastantes países y, bueno, fruto de nuestro trabajo durante los últimos 10 años que hemos estado dedicándonos de pleno a la medición de proyectos y al uso de esas métricas para intentar cuantificar la producción y, por lo tanto, sacar indicadores fiables para la gestión y el gobierno de las tecnologías de información. La presentación que traigo hoy se titula que, bueno, el producto sigue siendo el rey, cómo gobernamos la transformación digital. Entonces, bueno, si yo preguntara ahora mismo quién es el rey, sin ningún contexto, pues cada uno le vendría la cara, a la cabeza, pues una frase o alguien diferente, ¿no? A lo mejor en España alguien diría que Felipe VI, ¿bien? A lo mejor alguien diría, pues el rey es Elvis Presley, el rey del rock and roll, ¿no? A lo mejor alguien diría, no, no, no es Elvis, es Michael Jackson, que es el rey del pop, ¿no? O incluso algún mexicano diría, no, 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 José Alfredo es el rey, ¿no? Porque, de hecho, José Alfredo, bien lo decía en su canción, José Alfredo sigue siendo el rey. Una canción que me gusta muchísimo, adoro las rancheras, los tacos y el chile. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿quién es el rey de la transformación digital? ¿Bien? Está muy de moda ahora la transformación digital. Cada año tenemos diferentes modas, van evolucionando, yo todavía soy bastante joven, pero bueno, ya voy conociendo algunas que han ido viniendo y han ido yéndose, ¿no? Entonces, ¿quién es el rey de la transformación digital? La transformación digital básicamente consiste, bueno, pues es el proceso mediante el cual vamos a transformar nuestros procesos, nuestros productos, nuestros servicios, nuestra empresa y entonces necesitamos partir de un sitio para llegar, ¿no?, para llegar a un punto de destino, ¿no? Y ese camino que hay que recorrer, pues ahí tenemos la transformación digital. Una transformación digital, pues que, bueno, en función de las compañías, de las modas, otra vez, ¿no?, y de los diferentes motivos, pues pueden surgir herramientas como el Bimodal IT o el Scrum Studio, Bimodal IT conviviendo metodologías ágiles dentro del desarrollo de productos o junto con metodologías clásicas, ¿no?, en cascada, etcétera, o el Scrum Studio, que ahora aparece recientemente, en el cual, bueno, no vamos a hacer una transformación ágil en la empresa así de repente, sino que vamos a ir poco a poco y que dentro, pues vaya haciendo un núcleo y una expansión progresiva, ¿no? Yo no soy un experto en este tipo de cosas, no me dedico a la implantación de herramientas para el desarrollo de software, para mejorar los procesos y los ciclos de vida y demás, pero lo que sí, a lo que sí me dedico o nos dedicamos dentro de la edad es, pues, a intentar evaluar o a cuantificar, pues, cómo estoy, ¿no?, si lo que estoy implementando, las nuevas modas o viejas modas, si está funcionando o no está funcionando, si estoy optimizando mis procesos de desarrollo o no los estoy optimizando, si estoy mejorando y, sobre todo, si está mereciendo la pena, es decir, si el costo-beneficio, si la relación costo-beneficio es positiva o no es positiva, ¿bien? Entonces, así como parece que no pinta nada esto, pero sí tiene que ver, la cuestión es, si recordáis, a principios de año hubo en Hawái una alerta, una alerta por misil balístico, entonces, lo podéis buscar en las noticias, que no se enterara, la cuestión es que se cortaron las transmisiones que lo que eran por televisión y salió una alerta en la cual dijeron que todo el mundo a refugio porque se acercaba un misil balístico. Pues, imaginaos, Hawái, ¿cómo se puso, no?, patas arriba, todo el mundo corriendo, histérico y, bueno, pues, por suerte, a los 40 minutos hicieron una comunicación oficial de que era una falsa alarma, había sido un error. Bien, nos reconocieron a un becario que pulsó el típico botón de ¿para qué sirve?, ¿no?, pum, y salió el mensaje de alerta, ¿no? Entonces, bueno, aquí surge una pregunta, ¿no?, ¿qué habríais hecho vosotros después del susto ese, lo típico, estás estresado, posiblemente llorando que me voy a morir, no quiero morir, las películas típicas, películas de histeria, ¿no?, entonces dices, luego es una falsa alarma, te relajas y dices, bueno, ¿qué habríais hecho vosotros en esa situación? Lo típico es, no, yo habría llamado a mi padre, no, a papá, te quiero mucho, he pasado mucho miedo, o a tus hijos, cariño, voy a recogerte al colegio hoy, nunca voy, por hoy sí voy, te abrazo mucho, te quiero mucho, luego ya dentro de una semana veremos qué pasa, ¿no? Probablemente serían, pues, cosas similares, ¿no?, lo que diríamos, pero a lo mejor no, a lo mejor pasa lo que, por ejemplo, se registró en esta famosa página web, es la página web de Pornhub, yo nunca la he visitado, creo que vosotros tampoco, pero este es el registro de lo que pasó durante el sábado ese de la alerta del misil balístico, entonces, podemos ver, es la comparación frente a los sábados anteriores, ¿no?, vemos que más o menos la línea de variación de las conexiones de la gente, pues, va en una línea normal y, de repente, cuando se forma la alerta, todo el mundo corrió, echó patas, o sea, si sale una alerta por un misil no te vas a quedar en la cama allí mirando la página web, ¿no?, evidentemente, todo el mundo echó patas, salió corriendo y cayó las visitas a la página web, cayó en picado, ¿bien?, pero cuando todo se relajó otra vez de nuevo, lo que pasó fue que, de repente, hubo un pico, es decir, no voy a llamar a mi padre a ver qué tal está, no, 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 voy a relajarme y voy a visitar una página de interés, ¿no?, entonces, parece ser que, bueno, pues, al final, este tipo de métricas, aunque pueda parecer un poco absurdo, lo que quiero decir es que, al final, si no cuantificamos o si no evaluamos de alguna forma lo que está sucediendo, pues, no hay forma de saber realmente lo que está pasando, ¿bien? Entonces, generalmente, dentro del mundo del gobierno de las tecnologías y la información, el 90% de la gente, pues, para hacer la gestión, que nosotros lo llamamos administración en general, porque no llegas a gestionar realmente, se basan en las tarifas, es decir, ¿cuánto pago? Si pago al más barato, pues, ya estoy contento, ¿no? En el esfuerzo, parece ser que lo que sale de la fábrica de software, o lo que estoy produciendo es esfuerzo, este año hemos desarrollado un millón de dólares, hombre, y parece que tú has desarrollado y has sacado por la puerta un millón de dólares, hombre, no es así, ¿no? El esfuerzo, pues, es un input, no es un output, como salía en la presentación anterior. Miran el title market como días, está bien, la calidad, pero la calidad en términos un poco abstractos, o no demasiado comparativos, contando errores simplemente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de métricas que se usan, ¿no? Y yo quisiera decir que, bueno, que en las tecnologías de información, y concretamente en la transformación digital, el producto es el que debe ser el rey, dentro de nuestro contexto, dejando aparte ya Michael Jackson, y dejando aparte otros seres del espacio. Entonces, diréis, bueno, ¿y la hamburguesa qué pinta aquí? Porque si estamos hablando de software, la hamburguesa no es un producto software. No, no lo es. Lo que quiero decir con esto es simplemente que evaluando el producto podemos tener información más valiosa, ¿no? Por ejemplo, y esto también es para que no os durmáis, porque si no la hora es un poquito mala, tenemos el índice del Big Mac, que también lo conoceréis muchos de vosotros. Esto existe, o sea, lo podéis consultar, buscáis en internet, de Big Mac Index, y es un modo de medir la inflación de las monedas en relación al precio del Big Mac en los diferentes países. Bien, se toma como referencia Estados Unidos, el dólar, y el precio del Big Mac en Estados Unidos, y en función del coste del Big Mac en el resto del mundo, pues podéis consultar ahí la deflación de la moneda. Si vais a México, creo que es un 53% de deflación frital de dólar. Entonces, bueno, midiendo el producto, se obtienen cosas interesantes como, por ejemplo, de Big Mac Index, ¿no? Entonces, ahora, dejando un poco la hamburguesa aparte, o considerando, si queréis, una hamburguesa digital, lo que vamos a hacer ahora es mostraros algunas conclusiones de algunos estudios que hemos ido realizando en Leda y que son aparentemente muy evidentes, pero la diferencia es si nos movemos por percepciones o nos movemos por cuantificación, ¿bien? Es decir, si yo opino que mi equipo es muy malo, o si yo opino que mi equipo ha empeorado de X por ciento, ha mejorado de X por ciento, o lo que sea, o es mejor o peor frente a otros por esto, esto, esto y esto, ¿no? De eso se trata, de cuantificar para poder gestionar, para poder compararse y poder mejorar. Entonces, los resultados que a continuación os mostramos están basados en estudios realizados por nosotros, con datos de más de 30.000 proyectos de más de 11 países, 8,5 millones de horas persona que han facturado a nuestros clientes para hacer esos productos, esas hamburguesas tecnológicas, y más de medio millón, bueno, casi medio millón de puntos función de producto final entregado al usuario. Entonces, una conclusión importante es la que os voy a mostrar a continuación. Generalmente, en la industria del software, lo que se conoce son las tarifas. No es que vayas a la web y pongas tarifas de software y te salen todas las tarifas, no, pero son conocidas. Más o menos los directores hablan entre sí, los gerentes de empresa, y saben más o menos cuáles son las tarifas medias dentro del mundo del desarrollo. Entonces, en esta gráfica podéis ver, a ver si no me cargo la presentación, podéis ver en el eje I, en base 100, aquí hay un proveedor, cada línea es un par cliente-proveedor. Es decir, por ejemplo, esto es IBM en el Banco Santander, este es IBM en BBVA, este es Accenture, en lo que sea. Cada barra es un par cliente-proveedor. Y vemos que hay algunos, perdonad, que me lo estoy perdonando, vemos que hay algunas barras muy elevadas como esta, que es un proveedor que tiene una tarifa muy alta. Generalmente hay un proveedor bastante especializado, podría ser, o no. Hay un proveedor con una tarifa muy alta. Luego hay un proveedor con una tarifa muy baja, lo típico, el típico explotado que diríamos nosotros. Y luego, aquí hay una serie de tarifas medias, que es cómo se comporta el mercado. Más o menos, las tarifas no varían mucho. Se comportan en un rango bastante parecido. Entonces, más o menos, las tarifas son similares, porque se conocen. Entonces, tú no puedes ir a un cliente y decirle, te voy a meter una tarifa de 600 euros la hora, porque no te la vas a aceptar, pero no sabes que esa tarifa es demasiado cara. Sin embargo, si miramos ahora el precio del producto, es decir, cuánto me cuesta cada punto función desarrollado. ¿Bien? Las barras ya no siguen la misma alineación. Es decir, podríamos pensar que es el que tiene mayor tarifa, ¿no? La barra de arriba es la que debería tener mayor precio de producto. Y el que tiene menor tarifa, que es lo típico, regateo, regateo la tarifa para tener un producto más barato, ¿no? Pues cabería esperar que ese proveedor tendría un producto muy barato. Pues el comportamiento no es así. Realmente no hay un criterio homogéneo, por mucho que analicemos en un sitio u otro, de un lado o de otro, no hay un criterio homogéneo a la hora de determinar el precio del producto, a la hora de observarlo. Lo que vemos es que hay proveedores con tarifas muy altas, como puede ser este de aquí, con un precio de producto muy bajo, proveedores con una tarifa media con un precio de producto desorbitado, proveedores con una tarifa muy baja, pero con un precio de producto bastante alto, porque te cobro dos veces en vez de una. Es decir, lo que antes me costaba una hora, ahora te digo que son hora y media o dos horas, ¿bien? Y, bueno, aquí hay una zona en medio de lo que podríamos llamar los proveedores que están tranquilos, ¿no? Es decir, bueno, tengo una buena tarifa tal y cual y ofrezco un buen coste de producto. ¿Bien? ¿Pero qué pasa aquí? Fijaros que a medida que las tarifas van disminuyendo, pues hay una zona como que tienden a concentrarse en precios elevados de producto. ¿Bien? Es lo normal que suele pasar. Se baja mucho la tarifa, se suele pedir más esfuerzo. El problema, cuando no se cuantifica el producto, es que si te están pidiendo más esfuerzo, subjetivamente piensas que te están cobrando más, pero objetivamente no puedes saberlo. No tienes datos numéricos, evidencias reales, para justificar si te están subiendo el coste o no te están subiendo el coste del producto final, no la tarifa. Entonces, bueno, como no existe este tipo de información en el mercado, pues este tipo de cosas pasan, ¿no? También vemos que un mismo proveedor ofrece precios muy, muy diferentes en diferentes clientes. Y diréis, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser que en un cliente ofrezca un 20, en un ratio 20 y en otro en un ratio 100? Pues sí, yo cuando voy aquí a las tiendas de sanidad, en la calle, no sé qué, me ven carrera de español y automáticamente me duplican o me duplican el precio, ¿no? Si me lo hacen a mí, ¿por qué no se lo van a hacer a un cliente que tiene millones? Pues por tanto, esas cosas pasan en la industria también. Pasan en software, pasan regateando en una tienda en la calle. Por tanto, al final, los servicios ofrecidos no tienen ningún tipo de criterio objetivo. No es que digas, mira, el precio del punto de función que yo ofrezco es este, contratadme, y lo tenéis públicamente abierto, ¿no? No existe eso en el mercado. Esta gráfica es muy interesante, porque antes vimos el precio del producto y había alguno que tenía un precio muy elevado, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es ordenar los pares anteriores que hemos visto, los hemos ordenado de mayor precio de producto a menor precio de producto. Es decir, de más euros por punto de función, el 100, hasta menos euros por punto de función. Y lo que vimos claramente es que, curiosamente, los cuatro que tenían el coste del producto más alto, precisamente eran proveedores únicos de desarrollo. Cliente externaliza desarrollo proveedor y le entrega el mantenimiento de todas sus aplicaciones a un único proveedor. ¿Qué pasa con ese único proveedor? No tiene competencia, soy el rey de mambo, si quieres, aquí está el dinero. Y, ¿sabes? Esto cuesta esto. Si no lo quieres, pues a ver qué haces, porque soy tu proveedor único y tenemos un contrato de cinco años, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues, evidentemente, con la diversificación de proveedores y la generación de competencia, pues, se evita, ¿no? Y es lo que pasa, por ejemplo, en estos resultados de aquí. Aquí lo que hemos hecho es agrupar los pares cliente-provedor, los hemos agrupado por cliente. Entonces, sí que vemos que dentro de un mismo cliente, cada color es un cliente diferente, sí que existe una homogeneidad en el coste del punto de función. Bien, es decir, más o menos ya hay indicadores, se sabe, cada uno sabe más o menos por dónde se mueve y, bueno, hay una homogeneidad. Incluso a nivel subjetivo también existe. Es decir, incluso a nivel subjetivo, también hay un comportamiento medianamente homogéneo. Pero lo que vemos es que entre el cliente A, el primero, y el cliente B, en verde, hay unas diferencias abismales. Abismales. Bien. Y el tercero, pues, ya ni te cuento. Son dos proveedores y con unos costes desorbitados, ¿no? Y, entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, que dentro de un cliente, pues, se va comparando uno consigo mismo, con sus indicadores de contraste de proveedores y, bueno, más o menos, pues, tiene una cierta homogeneidad. Pero, claro, si no te comparas con el mercado, no sabes si estás bien o estás mal. Es decir, a lo mejor el que tiene estas barritas muy altas dice, oh, qué bien, tengo los dos proveedores con un coste similar. Pero es que no sabe que este cliente tiene un coste mucho más bajo o este de aquí o este de aquí. Tiene unos costes cuatro veces o tres veces menores que los que él tiene, ¿no? Y si ordenamos los datos, en vez de agrupando por cliente, si los agrupamos por proveedor y ponemos cada barrita de un color, son dos clientes del mismo proveedor. Por ejemplo, el primero, no quiero decir nombres, pero podría ser un gran proveedor de desarrollo en Santander y en BBVA, por ejemplo. Pues, lo que veíamos también es que dentro de un mismo proveedor, como os comentaba antes, pues, los precios son muy diferentes en función del cliente, del entorno, que también influye el entorno, la gente, la capacidad de negociación, el tipo de control que pueda haber sobre los desarrollos, etcétera. Hay un montón de factores que influyen en que un mismo proveedor a uno le cobre diez el punto de función y a otro le cobre cincuenta o cuarenta el punto de función, ¿bien? Entonces, esta presentación es para reiterar que hay que cuantificar la producción, que es importante cuantificar la producción. Entonces, hay que conocer el coste de lo que necesito cuantificando la producción. Porque nos ayuda a eso, tener indicadores homogéneos normalizados, tener un mismo índice de calidad para comparar, ¿bien? Comprobar y asegurar el rol de la transformación digital, es decir, si los cambios que estoy haciendo suponen luego un mejor coste, una mejor venta de productos, o sea, empezar a normalizar la información. El otro día preguntabas por el rato de productividad, si solamente era de construcción o si incluía más actividades, etcétera. La productividad, tú tienes tantas productividades como quieras cruzar entre producto y esfuerzo. Pero el producto es constante, constante me refiero a que el punto de función es el punto de función. Y lo que vas a hacer es combinarlo con diferentes esfuerzos, ¿no? Entonces, esa cuantificación es lo que nos permite sacar indicadores normalizados, que es al final lo que nosotros desde la edad estamos buscando, normalización de producto, ¿no? Tendencias, pues bueno, debería trabajarse en facilitar la labor para estimar la cantidad de producto necesario. Actualmente, la medición suele ser generalmente manual y bastante costosa. Entonces, bueno, pues dentro del mercado debería trabajarse un poco en estas líneas, ¿no? Inteligencia artificial para la medición de la cantidad de producto a partir de quesitos, ya han salido algunas herramientas, hay que analizarlas, ver cómo se comportan, a ver qué tenemos por ahí. Hay indicadores de productos en cuadros de mando dinámicos, pues que nos sirvan para hacer una gestión de las tecnologías de la información. Dejar ya de basarnos en percepciones para empezar a basarnos en datos normalizados, que al final el punto de función simplemente es un normalizador, como el metro cuadrado. Por tanto, como conclusión, pues para aplicar mañana, pues tener en cuenta que el producto IT, la hamburguesa IT o el punto de función, en nuestro caso, es el estándar para comparar cómo estás y cómo vas, ¿vale? No comparéis tarifas, intentad comparar producto, precio del producto final, ¿bien? Y no compréis horas, intentad comprar producto. Algún día quizás lleguemos a ese punto en el cual estamos ahora en el resto del producto. Vas a una tienda y ves una etiqueta que pone el kilo me sale a tanto. Pues en el software lo que buscamos es algo parecido. Esa transparencia del cual hablaba algún compañero en las presentaciones anteriores, ¿no? Y la cantidad de producto es lo que importa al negocio. No solamente en cantidad, diréis, también en calidad, en tiempo, ¿bien? En satisfacción, en eficiencia, por supuesto. Pero lo cuantificaremos y lo normalizaremos por unidad de producción. Y pues nada más. Solamente hasta que he llegado a la charla. Espero que no vea a nadie dormido, con lo cual ha ido bien, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.